Con otro tema, Mauricio, para creer que también no hay que subestimarlos, son muy odiados, pero son muy perversos. El viernes pasado hubo una sesión general muy larga del Consejo General del INE. Y lo más importante, sin embargo, y no ha salido, es lo que dijo Ciro Murayama, consejero del INE. Porque Ciro Murayama canceló las mañaneras. Las canceló durante los procesos electorales de Oaxaca, de Hidalgo y de Coahuila, que van a arrancar a partir de septiembre, un mes y medio. Y después va a cancelar mañaneras durante todo el 2021, o casi todo el 2021, cuando arranca el proceso electoral nacional. Y vean lo que dice Ciro Murayama, la desfachatez. La obligación de presentar el informe, esta superposición de fechas, la pandemia que nos lleva. Los calendarios electorales en Coahuila solo se superponen dos días, institucional, cinco y seis de prioridad. Las políticas, campañas gubernamentales o promoción de un lugar, hay que decirlo. Este acuerdo, el día primero de septiembre, se deje de emitir el informe y así, pues este derecho de acceso a la información combina. Aquí viene la parte importante, es que no está exactamente, pero aquí va a empezar a decir lo importante. Con el ejercicio de rendición de cuentas del gobernante, puede fluir sin ningún obstáculo. Serán ya los anuncios, los ecos posteriores al mensaje que en su caso decida dar el titular del Ejecutivo, lo que no estará pasando en Coahuila e Hidalgo durante dos días. Así como las campañas de difusión gubernamentales, en las cuales se incluye también estos ejercicios de comunicación matutinos conocidos como las mañaneras. Lo que estamos de esta manera confirmando, como ha ocurrido ya en otros procesos electorales en el pasado, es que la comunicación de los gobernantes, la difusión de sus actos de gobierno, no es compatible con el adecuado desarrollo de las campañas políticas. Cuando hay campañas electorales, los gobernantes deben de dar un paso al lado y la escena pública, el debate político lo deben de protagonizar partidos, candidatos, ciudadanos, medios de comunicación, no el gobernante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 134 constitucional, para que pervivan las condiciones de equidad inherentes a nuestras contiendas políticas. Entonces, a mí me parece que este es un acuerdo que, insisto, gracias a una muy oportuna consulta, nos permite ratificar que cuando hay campañas, no hay difusión de campañas gubernamentales, que cuando hay campañas electorales, no hay mañaneras. Otra vez, Mauricio, otra vez, otra vez, para que quede claro. No hay difusión de campañas gubernamentales, que cuando hay campañas electorales, no hay mañaneras. Cuando hay campañas electorales, no hay mañaneras. Y como van a arrancar a partir del 3 de septiembre las campañas en Coahuila y Hidalgo, no hay mañaneras. Y cuando arranquen las campañas electorales para el 2021, tampoco van a haber mañaneras. O sea, va a ser como la vez pasada. Bueno, o sea, puede haber una conferencia de prensa, pero no se puede difundir por el canal oficial de López Obrador del Gobierno de México por ningún lado, ni tampoco por la televisión, ni nada. Entonces, eso es lo que va a suceder. O sea, le están cancelando. Y no solo, ojo, en este racionamiento, no solo cancelarían la mañanera, sino cancelarían las conferencias vespertinas, la del bienestar, la de educación y, claro, de Hugo López-Gatell, porque no se puede difundir nada de la cuestión gubernamental. Pero es un ataque claro a la mañanera. O sea, y es un acuerdo ya que aprobaron no solo Ciro Murayama o Lorenzo Córdoba, que quede claro, sino los nuevos consejeros del INE. Todos también aprobaron este acuerdo y lo dejaron hasta el final de esta maratónica sesión para que nadie se enterara. Pero pues aquí nos tiene. Sí, fue unánime. Acuérdate que el año pasado se intentó hacer. Fue la primera prueba que hicieron y lo terminaron haciendo en este periodo de silencio. Cuando terminan las campañas, hasta el domingo, ¿te acuerdas? Fueron tres días que no hubo mañaneras y ya el lunes regresaron. Pero ahora es toda la campaña. O sea, la campaña este año va a iniciar el 4 de septiembre, digo, y acaba el 14 de octubre, algo así. O sea, es un poco más de un mes que no puede haber mañanera. No solo eso, Nacho. También lo del informe, que es el otro golpe bajo. Y a mí me huele que esto lo hicieron con esta estrategia. O sea, desde un principio se decidieron estas fechas también para pegarle al informe de gobierno. Que el informe de gobierno, el mensaje en sí, pues sí, es como lo viene haciendo el presidente. Es el tercer mensaje, ¿no? Hace tres informes al año. Pero además es el único periodo en el que el presidente puede aparecer en spots. Es el único, una semana antes, una semana después, en donde aparecen los spots del presidente López Obrador en radio y televisión. Prohibidos. Prohibidos también. O sea, no van a poderse transmitir en la señal de los estados, pero en lo que es internet, acuérdate, Nacho, todo se suspendió en internet por el argumento de que como no se puede bloquear la señal de internet en los estados, entonces todo el internet censurado, callado. Ese es el candado que están poniendo o buscando poner para el proceso electoral. Eso es lo que van a hacer también para la elección intermedia. Y eso es lo que van a buscar hacer, que no lo han dicho, pero este es el objetivo también, para la revocación de mandato. Todo lo que signifique acudir a una elección o consulta, todo el tiempo van a querer censurar al presidente. Y ellos también tienen que empezarse a mover, porque si ya sabes cómo te van a querer acallar las voces, entonces pues también el gobierno federal, ahí Julio Scherrer, tiene que empezar a mover sus cartas, ¿no? Empezar a trabajar ya en la impugnación, en nuestro derecho a la información. Una reforma también electoral, constitucional, que quede claro que no se puede hacer ese tipo de cosas. O sea, Lorenzo Córdoba se convierte en el factotum de este país, callando al presidente de la república. Digo, ¿así va a ser? Entonces, pues de una vez que se decide o no en la Suprema Corte o en el Tribunal Federal. Pero peor, Mauricio, es lo que también la otra parte de la estrategia, que igual también aprobaron. Ese día. Y es que pretenden, o sea, ya que callaron a López Obrador, ahora también quieren callar a todos los youtubers pro AMLO, los independientes, ¿no? Señalando lo siguiente, que el INE va a combatir las fake news durante la cobertura de elecciones 2021. Pero aquí hay que entender algo, cuando el INE habla de las fake news, porque Lorenzo Córdoba dijo, es que hay que impulsar que haya medios críticos, independientes y veraces, para que finalmente equilibren la elección. Y hay que combatir las fake news. Entonces, pero hay que entender bien el lenguaje. Cuando ellos hablan de medios independientes y veraces, están hablando de reforma, de lo universal, de nexos, el propio Suru Morayama defendió a nexos, de Televisa y de Tevasteca. O sea, están diciendo, hay que defenderlos a ellos y hay que atacar a las fake news. Cuando ellos dicen fake news, están hablando de los youtubers, de los gentes que tienen páginas de webs en este, muy importantes, como por ejemplo Sin Línea, El Gato Político, Teancueta, Facebook y de todos ustedes. O sea, va a venir un gran control de las benditas redes sociales, entrando de entrada contra nosotros los youtubers, que son los que después difundimos masivamente mucha información, porque sumados todos los youtubers, son millones de vistas diarias. Entonces van a intentar de catalogarnos como personajes que difunden noticias falsas. Como no estamos avalados por ningún medio grande y tradicional, entonces todo lo que decimos es noticia falsa. Oye, fíjate que se están robando la elección, noticia falsa. Oye, fíjate que están comprando votos, noticia falsa. Oye, fíjate que Lorenzo Córdoba es corrupto, noticia falsa. Entonces nos van a intentar limitar, incluso hasta multar y también a través de acuerdos que tienen con Facebook y Google, hasta cortarnos, pulverizarnos, como yo les he comentado también, que ya ha pasado, ya empezaron como estos, porque primero prueban las cosas, ven cómo funciona y después las implementan. Entonces van a empezar a pulverizar nuestros canales de esta manera, arrancando las elecciones. Viene pues un lance duro contra todos los youtubers pro hablo. Sí, como dices tú Nacho, o sea, como que lo prueban, van viendo cómo funciona el mecanismo y se están preparando para lo más importante que tienen ellos. Y pues así como ya callaron las mañaneras, ahora pues van para la campaña completa. También iniciaron con esto de verificado y empezaron a verificar la información, empezaron a cortar el alcance a los medios alternativos exactamente por lo mismo, pero no van a repetirse, van a hacer algo más. Y eso es lo que, si bien ya anticipamos cuál es la línea principal, que es como la que tú comentas, pues empezar a declarar fake news por todos lados, la verdad es que todavía no tenemos claro cómo lo van a implementar. Y esa es la parte en la que tenemos que estar más atentos. Bueno, ya probaron el acuerdo, Mauricio, este dichoso, nada más que no lo han dado a conocer. No sé, pero cómo lo van a implementar en las plataformas. Ah, pues ya tienen convenio, Mauricio, firmados. Firmados concretamente con el Facebook, tiene compromiso firmado con Google. Y bueno, lo podemos ver cómo lo hacen en Estados Unidos. O sea, Facebook dice que lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué estás diciendo? A ver, todas las publicaciones de que digan que hay fraude electoral en Estados Unidos, Mauricio, van a ser vetadas. Ya lo dijo Mark Zuckerberg. O sea, imagínate. O sea, hay fraude electoral en Estados Unidos, vetado, 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 borrado y sancionado, hasta borrado. O sea, guau, es increíble. Así ya lo anunciaron. Vemos cómo, por ejemplo, en Venezuela cierran cuentas hasta de funcionarios de Venezuela. ¿No? Ya, olvídate. Funcionarios, los cierran cuentas. Vemos cómo le hacen en RT o Hispan TV o las agencias chinas. Le ponen, ¿no? Una marca. Este es un medio pagado por Rusia. Y después le limitan el alcance. E incluso está hasta en las reglas comunitarias. Por ponerte esa marca, nadie te va a leer. O sea, así funciona, Mauricio. Ya tiene los mecanismos. Nada más que lo van a implementar ahora sí en México. Ya empezaron. El propio Quesadillas, me acuerdo cuando lo entrevisté. El señor Nakomo sacó un video y de repente una persona de Aristegui va y que lo tumba el video y lo sanciona a Facebook. No a Facebook. La persona de Aristegui. Y así vamos a tener todos. Finalmente, Animal Político, Agente de Aristegui, seguramente Proceso. O sea, todos ellos que son los medios verdaderos, honestos, independientes, van a regularnos a nosotros que somos los difusores de fake news. ¿No? O sea, lo estoy viendo. Y ahí vienen con Tokio. También nosotros van con Tokio para que Loretito sea finalmente el youtuber que quede y que prevalezca. Ese sí, ni te lo toques, ¿eh? Ese sí, súper mega vio. Sí, este, bueno, pues es que ahí es donde esperamos que conforme avancen las investigaciones, conforme avancen las denuncias en el poder, en la Fiscalía y en el propio Poder Judicial, pues estos intereses se vayan readaptando al Estado de Derecho, ¿no? Lorenzo Córdoba sigue siendo una pieza muy, muy importante en este entramado, como lo estamos viendo. Es un verdadero dolor de cabeza, ese quien está manejando el Instituto Nacional Electoral como si fuera su oficina particular. Siro Murayama es su gran cómplice, van a pasar el basurero de la historia, es realmente ese es el futuro de ambos. Y no se puede hacer nada para sacarlos, es increíble que ahí están, ahí siguen. Y todavía tienen un proceso electoral enfrente, que es el intermedio. Y afortunadamente no la sucesión, pero vamos a ver qué sucede en este periodo.